Muy buenas a todos mis queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de Kenny's Plays Y hoy les voy a enseñar como ganar 1000 RPs en 1 minuto, así de sencillo, muy fácil, en guillén 1 minuto Bueno, lo primero voy a decirles antes de nada, que las misiones se componen de 2 jugadores, no se puede hacer solo Cuando vea una misión que sea solo y que pueda ganar 1000 RPs o más, se las enseñare pero mientras Les enseñare de 2 jugadores, pueden compincharse con un amigo y hacer las misiones porque realmente no son difíciles No se tarda casi nada, es en 1 minuto, bueno yo creo que termine una de estas misiones en 2 minutos o algo así Y bueno, vamos con la primera misión y esta misión es la de captura, así de sencillo, muy fácil Recoges un maletín, una bolsa, en este caso es una bolsa y la entregas, como ven, pone el tiempo 15 minutos Mira, es muy fácil, miren, es muy fácil, miren Coges una bolsa, media vuelta y la llevas, son 8 bolsas y por cada bolsa que cojas son 20 RPs 8 por 20, pues serían unos 160 RPs que te ganas, más los 1000 que ganas Y si te compinchas, bueno, ahora seguiré explicando Como ya ven, he tardado 2 minutos, 2 minutos he tardado en entregar toda la bolsa Y fíjense, todo el dinero y la experiencia que te da esta misión, porque la verdad a mi me ha servido muchísimo 2800 dólares y 1000 RPs Que yo empecé esta partida con nivel 17 y ya tenía 19 ya, en 2 o 3 partidas ya subí de nivel fácil Y ahora le voy a enseñar otra misión que funciona muchísimo, como ven, pone 200 RPs y 150 Eso es lo que vas recogiendo por los maletines como un extra, por decirlo de alguna manera Y ahora vamos con la siguiente misión, que es la misma, pero ahora nos pusimos al límite Porque antes yo gané muy sobradamente y ahora he perdido, pero he perdido por poco Y bueno, 1400, pero en RPs tampoco pierdes demasiado, pierdes 150 RPs Por lo tanto, es para que vean que si gana o pierde tu amigo, tampoco pierdes demasiado O sea, pierdes dinero, pero no pierdes lo que son RPs 150 Eso lo recuperas ahí, si no lo ven, en RPs te lo dan, o sea, ganas 1000, sí o sí Bueno, vamos con la siguiente misión Que es una misión, en sí, es una misión Y a nosotros no... bueno, yo estaba jugando con otro youtuber Y empezamos a probar a ver cuál de las siguientes actividades era la más adecuada En este caso hicimos la de la misión Una misión que era de... creo que era de coches Ah no, empezamos con esta, me había equivocado Esta es como la de antes, pero con los maletines El tiempo es menos, claro Pero es muy fácil, es coger el maletín En este caso te puedes compinchar con tu compañero Para que coja el más fácil, el más fácil Aquí por ejemplo es el de debajo del puente Y creo que de esto solo hay dos misiones Como ven, entregas el maletín, das la vuelta Y es muy fácil, la verdad, no tardamos demasiado Y en este creo que por cada vez que pases Que entregas un maletín son 100 RPs O sea, ganas casi 2000 RPs por partida Más luego el pequeño bonus que te da el juego Está muy bien la verdad Se las recomiendo, las de captura son las que más RPs dan Si tienes un nivel bajo y quieres subirlo Yo te recomiendo que hagas estas actividades Creo que nos pasamos una hora y subimos casi 10 niveles Casi 10, imagínense Porque estos que estamos empezando Pero subimos casi 10 niveles Que es una cosa increíble En una hora es muy poco Y como ven Ahora Ahora yo gané en esta partida sobradamente Pero luego les enseñaré como Se ganan más en estas partidas Si llegas al límite y ganas por uno Porque Sabe, ganas al límite Miren como ven gané 100 RPs Si ganas al límite pues te dan más dinero Y te dan más RPs O sea, lo mejor sería que Con tu compañero, con tu amigo Ganaran al límite Como ven Yo me puse a esperar a que llegara al límite Tardamos un poco Y entregue el maletín Como ven En nada Voy a llegar al nivel 20 Y empecé bastante más bajo Porque no sabía como subir el nivel Bueno Gané Fíjense todo lo que gané de dinero Y ahora los RPs Ojo 1500 RPs Y nivel 20 Bueno Para mí esta es la mejor actividad Para ganar RPs Porque si entregas todos los maletines Y entregas Bueno Y llegan al límite Pues te ganas más de Casi 3000 RPs Se pueden ganar Ojo Casi 3000 RPs Bueno Ahora sí vamos con la siguiente misión Que es de Policías Y No Bueno, sí Sí Yo pensaba que era de policías Pero no Simplemente La probamos para ver qué tal Porque estas misiones No te dan mucho dinero Pero en sí No tío Era simplemente coger dos coches Entre dos es mucho más fácil Porque cada uno va por un coche Y los entrega Este coche quedó la verdad Bastante destrozado Pero Lo entregamos Y la verdad Es sorprendente Porque nos dio bastantes RPs Y que nos ha servido muchísimo O sea Empezamos en un nivel bastante bajo Y hemos subido ya Bueno Yo estoy rozando el 30 Porque ahí tenía 20 Pero en par de partidas Me llegué bastante rápido Y Él empezó más bajo que yo Y está rozando el 25 Más o menos Y nos va bastante bien Quiera que no Estas misiones No las pueden repetir Es lo único Pero No tardan demasiado en hacerlas Creo que nosotros Tardamos unos 5 o 6 minutos Y la verdad Son bastante fáciles Porque solo ir a por el coche Sales Lo coges Y te vas Y vuelves al concesionario Y la policía ni te persigue Así que Es una misión bastante Bastante asequible Si bueno En perfecto estado No estaba Pero estaba Estaba la misión Bastante bien Creo que Rockstar Va creando misiones así Y Cada actualización Va creando 15 o 10 misiones Y fíjense Ojo a todo lo que gané Gané 13.420 Y 2.500 RP Esta fue la misión Que más me dio RP Pero No es como la de Los maletines Ni de las bolsas Que tardas muy poco Fíjense que él Como subcampeón Ganó 2 Bueno No subcampeón O sea Yo cogí los 2 coches Y Pero vamos Que ganas lo mismo O sea Bastante fácil la misión No No son misiones Nada complicadas Y la puedes hacer Si la haces con un amigo Puede ganar bastantes RP Bueno Como ven Como ya les he dicho Las de captura Para mí Por lo menos Son las más fáciles Y Ah Esta es la de los policías Que No da tantos RP Pero Pero bueno Algo es algo Eh Que les iba a contar yo La única misión Que da Eh RP Bastantes RP Son Las de Capturar coches Porque las de Miren A ver Yo entregué Si lo entregué Y aparte que estas son muy costosas Porque te persigue la policía Incluso Y luchas contra tu amigo Son mejoras las de las bolsas Os lo digo Las de los maletines Las de captura Las mejores 1100 Y 7000 dólares Está bien Pero No es tanto como yo imaginaba Bueno mis queridos suscriptores Espero que les haya gustado el vídeo Ya sabéis Para mí Estas son las formas más fáciles De ganar RP He mirado muchos vídeos Y ninguna Se asemeja a lo que yo estoy viendo Así que nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Y chaito Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!